Es el máximo órgano de gobierno que tiene la universidad y así fue dispuesto por el Consejo Superior, con lo cual me parece que hemos concretado este primer plenario abriendo la asamblea y bueno, acordando una serie de puntos que son fundamentales, tienen que ver más de todo con lo operativo para poder funcionar, organizarnos, el número de integrantes de asambleístas es importante, con lo cual tuvimos en cuenta algunas normativas que son supletorias, pero que corresponden a órganos colegiados bien numerosos como es la Cámara de Diputados. En ese sentido estuvimos trabajando también, tratando de consensuar y acordar un reglamento que fue también trabajado en pequeños grupos antes de venir para que fuera más dinámico el plenario. ¿Cuáles creen que son los ejes principales que tienen que aprovechar a debatir en esta instancia? Bueno, son varios los ejes, principalmente tiene que ver creo con un eje transversal que es presupuesto, pero que también se conformó una comisión al respecto, sin embargo va a estar como presente en cada una de las otras comisiones y de las otras temáticas, porque condiciona en cierta medida. Sin perjuicio de ello, no es el tema más importante, el tema más importante es algo más de fondo, tiene que ver con la propia esencia de la educación pública, la enseñanza universitaria, pública, gratuita y tal como la conocemos, lo venimos repitiendo a lo largo de todo el año y no es solamente un discurso vacío, nosotros lo vivimos en nuestra institución. Creo que si lo miramos desde esa perspectiva, el trabajo de la Asamblea va a ser muy productivo. Decidieron en esta Asamblea que estas sesiones sean públicas y tratar de abrirlas a la comunidad, ¿cuál es la importancia de visibilizar que se están haciendo estos procesos dentro de la universidad? Tanto para que el gobierno, por un lado, valore un poco más las actividades que se realizan desde las universidades públicas y la comunidad también en general, ¿no? Totalmente, es un poco mirar cuál es el rol que nos compete, cuál es nuestra importancia en este contexto que estamos atravesando. En ese sentido, poder estar presente, no estoy diciendo que tengan voz y voto, pero sí estar presente porque de alguna manera cada uno de los documentos, informes o el grado de avance que se vaya produciendo en cada una de las comisiones es algo interesante porque se va a replicar hacia la afuera. Entonces, seguimos visibilizando nuestra problemática y nuestra lucha que se vino desarrollando a lo largo de todo el año. Es una herramienta más y me parece muy importante porque es el máximo órgano de Bovia.